Muy buenos días, estamos una semanita más por aquí. Nuevas formas de habitar en lo rural y Congreso Los Cuidados. Para lo que hemos invitado, a quien hemos invitado es a Fermín Agarrido para hablarnos de cómo se ha organizado este congreso, de qué va. Ya os anunciábamos la semana pasada que era un tema que nos interesaba bastante. Y bueno, al final accedió, tenemos a Fermín Agarrido con nosotros. Primero damos paso a Darío, a nuestro compañero Darío, que lo tenemos. Y seguido hablaremos un ratito con Fermín Agarrido para que nos cuente todos los entresijos de este congreso. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí nevando, casi. Aquí también, ha nevado ayer un montón. Madre mía, esto es el sábado en Pamplona, estábamos a 20 grados y hoy nevando. El invernadero ha triunfado, ¿no? El invernadero ha triunfado. El invernadero, es que esto es un lujo, ¿sabes? No andas dependiendo de la gente para poder reunirte. Bueno, cuéntanos, Darío, cuéntanos. Arquicafé con Ignacio Rubiño. Sí, pues nada, a raíz de la publicación, bueno, a raíz de la publicación, por recolectores urbanos, del libro Biografía Ilustrada de Rubiño y también a Nacho en El País, sacó un artículo sobre ello. Bueno, hemos decidido hacer un Arquicafé con Ignacio. Ignacio fue el profe mío, tenemos relativa relación, tenemos relativa relación y ahí nos pegamos una pechada buena porque estamos ahí de Arquicafé cerca de una hora. ¿De verdad? Madre mía. Sí, sí. Vale, vale, o sea que como para tomarnos uno, ¿no? Incluso dos cafés, ¿no? Mientras os he escuchado. Sí, da un café para usted y una cervecita, vamos. Vale, ¿y este sale mañana? Sale mañana, efectivamente. Nada, son unos arquitectos sevillanos. Es un estudio curioso, ¿no? Porque es Ignacio, su mujer y su hermano. Vaya, estudios familiares, nunca mejor dicho. Exactamente, los tres han sido profesores de la escuela y nada, tiene un bagaje de obra por Andalucía bastante importante. Ellos decidieron, pues, seguir allí. Muy bien, pues estaremos apostando por la tierra. Exactamente. Y nada, pues hablamos de muchas cosas. No nos lo perdamos. No nos lo perdáis. Algo que destacas de la Arquicafé. Algo que destacarías. Mira, no, pues, mira, me gusta mucho en el artículo de Anachu. Está un rato, o sea, loando a los arquitectos con su obra arquitectónica porque me parece muy reseñable, ¿no? No, después de hablar bien, dice, o leo textualmente. Luego llegó el silencio. Ocho años sin construir. ¿Es ese el premio por haberlo hecho bien? ¿Hicieron algo mal? Y entonces nosotros se lo preguntamos. Y Ignacio nos contesta. Venga, entonces esperamos la respuesta de Ignacio de mañana. Qué guay. Después de, pues, no eran ni Rosy ni Siza en esa época. Intentaban mezclar un poco todo. Iban como por una tercera vía. Hablaban de sostenibilidad cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Y de repente dice, joder, ¿y estos chicos por qué se han quedado ocho años sin hacer nada? ¿Si lo estaban haciendo todo bien? ¿Así les va a pagar? Unos adelantados también a su época igual, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Eso es, bueno, pasa, pasa. A veces pasa. Bueno, pues mañana no nos perdemos este Arquicafé. Que además estará en formato YouTube, formato podcast. Para quien pueda ir escuchándolo también en el coche. En rumbo al trabajo, a casa o lo que queráis. Venga, el segundo tema así gordito que tenemos hoy son las nuevas formas de habitar en lo rural. Pues un poco al hilo de arrancar con nuevos Arquicafés y con más Arquicafés se nos ocurría, ¿no? La posibilidad de intentar invitar a Óscar Miguel Árez, a Navarco, a Jenny Bach a participar en un Arquicafé. Para que nos hablaran de la Bienal. Efectivamente, la Bienal, que pinta interesante, ¿no? A ver, no sé si me estoy consultando para no equivocarme. España vacía, España llena. Estrategia de conciliación. Pues nada, yo no sé si sabéis, es multisede. Una de las sedes es el pabellón de Barcelona y otra el patio herreriano de Valladolid. Y otra sede virtual, creo. Y nada, pinta muy bien porque habla de una realidad aquí en Castilla bastante imperante, ¿no? Y como decíamos antes, que se ha visto un poco forzada por, claro, el confinamiento, ¿no? El confinamiento le ha dado la vuelta a todo esto, ¿no? O sea, mucha gente se está planteando cosas, se las ha planteado o se ha marchado ya, ¿no? A vivir a otras zonas como más cómodas, etcétera. Y esto nos daba pie a hablar porque también, bueno, justo hoy compartíamos en las stories, una vez más, la famosa iglesia de TAS, de Garmendia Cordero Arquitectos, que es un proyecto que nos encanta. Nos encantaría pasar ahí el confinamiento, además. A ver si le hacen... Tendremos a Carlos hablando sobre la iglesia en algún momento, lo prometemos. Es difícil pillarlos a estos porque están a tope. Pero, bueno, ¿quién no hubiera querido pasar el confinamiento en esa iglesia, ¿sabes? Del siglo XVI con esas vistas. Entonces, bueno, al hilo de ello también, bueno, en Architectural Digest, justo hoy salía o ayer, salían también famosos que se suben a este carro, ¿no? De lo sostenible, ¿no? En este aspecto. Y salía, bueno, pues la cabaña sostenible autosuficiente que Susan Sarandon, por ejemplo, se ha montado en el jardín de su casa en Hollywood, ¿no? Que no creemos que Susan tenga mucho problema de espacio en su casa. Pero, bueno, ella, bueno, tiene una capsulita ahí en su jardín autosuficiente y esto nos lleva a otras realidades, ¿no? De gente que está buscando... Esto de Susan Sarandon está muy bien porque en una sociedad tan mediatizada es que es un ejemplo. Es como cuando hablábamos de aquel club de fútbol, ¿no? Que tenía todo el esto sostenible, pues... Efectivamente. Pues son ejemplos que, bueno, que algo harán, yo creo. Por lo menos ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como experiencias más cercanas, pues, bueno, nosotros sí que es verdad que una servidora aquí con Doménico Di Siena y los compañeros de Travesía Pirinaica y un escritor e investigador, Mark Bada, en el 2016 ya nos fuimos a recorrer los Pirineos y mapeando, ¿no?, historias de nuevas formas de habitar en lo rural. Entonces, es muy curioso porque la verdad es que la gente no ha hecho falta confinamiento para esto, pero sí que es verdad que el confinamiento, pum, nos lo ha plantado en la cara, ¿no? Y nos ha dicho, oye, o sea, la España vaciada está ahí y tiene muchas opciones, ¿no? O sea, hay un zaragozano, un tal José Miguel Rejas, que ha dado un giro de 180 grados para emprender ese nuevo proyecto, por ejemplo. Y el tío se ha ido a un pueblo de Burgos. O sea, os recomiendo porque ya lo pondremos, porque es una serie, es una docu-serie de YouTube para seguir como el tío se ha ido a montar, a hacerse su casa en un pajar, ¿no? O sea... Sí, 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 mola además que te cagas. Yo una cosa sí que abogaría, como con mi experiencia en viviendas unifamiliares, aquí en Segovia o rehabilitación de pajares y cosas así, necesita un poco la facilidad de los ayuntamientos. O sea, no poner palos en la rueda, por supuesto, no hay que permitirlo todo, pero no poner palos en la rueda y ralentizar los procesos, ralentizar los procesos y ser restrictivos en grado sumo, pues eso nos facilita porque... Hay cosas locas como en pueblitos pequeños que ni siquiera hay aceras, ¿no? Que para construir una vivienda unifamiliar te exijan la urbanización con sus aceras tipo ciudad, ¿no? O sea, antes de iniciar tu proyecto. O sea, hay cosas que rozan un poco la locura. O sea, aquí en Navarra, por ejemplo, hay algún caso un poco así. Sí, sí. Nosotros planteábamos el otro día una fachada con gaviones porque en la normativa permitían la fachada de manpuestos y que esos gaviones, efectivamente, son piedras puestas sobre manpuestas, ¿no? Pero no lo han echado para atrás. Tampoco pasa nada en este caso. Tampoco era necesario, ¿no? Ni era para la habitabilidad ni nada de esto, ¿no? Pero es como un dato, ¿no? Como un dato. Aquí mucho en Segovia es como no sea teja plana, o sea, teja curva a canal. Vieja a lo mejor. En muchos sitios te obligan por narices a que sea vieja. Colores ocres. Ya está. Bueno, ahí con la estética del paisaje urbano hemos topado. Yo entiendo que hay lugares que sí que hay que preservarlos y hay que cuidarlos un poquito. Pero, bueno, que no tiene que ser una tónica general, ¿no? O sea, yo, vamos. Que ahí está el criterio, ¿no? De los técnicos también que tienen que dar el visto bueno a esas cosas. Porque la normativa está para cumplirla, pero, bueno, hay que interpretarla también. Sí. Y, por supuesto, los tiempos. Claro, yo supongo que eso ya no es culpa de los propios ayuntamientos. Será cosa que no tengan medios o algo, pero, joder, hay veces que los tiempos hechos para atrás. Y más si lo que están removiendo es algo que quieran hacer turismo rural o ya. Claro, o sea, es que tiene un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso, otro caso que enlazaremos también entre los links interesantes es el caso de Iráncho y Fermín que están haciendo un... Bueno, tienen... Construyendo nuestra casa en Instagram, ya lo pondremos en enlace. Están teniendo bastantes seguidores. Ellos están autoconstruyendo, pero a través de también realizar talleres con gente. Llevan un año de construcción en un pueblecito que se llama Zoroquén, del cual un grupo de familias compraron, pues, yo qué sé, como nueve viviendas. Compraron nueve ruinas y las están restaurando, las están rehabilitando, etc. Compraron incluso la iglesia del pueblo también, ¿no? Hablando de la iglesia de atrás, pues, en la iglesia del pueblo se van a... Se están haciendo el centro cívico, ¿no? De hecho, no sé ya si está hecho, porque conozco a la que hizo la cubierta, ¿no? Entonces, creo que eso estará ya avanzado también. Entonces, son pequeños ejemplos que son formas, nuevas formas de habitar en lo rural que ya venían antes del confinamiento, pero que, desde luego, el confinamiento nos ha hecho pensar a muchos, quiero un balcón, necesito una terraza o quiero mi cápsula de Susan Salandon en el jardín. Entonces, bueno, pues, intentaremos hablar, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién, Dario? ¿A quién echamos el guante? Yo echaré el guante, intentaré echar el guante a Oscar Miguel Árez, que siempre es muy solícito. Y yo creo que a Lorenzo le va a hacer algo de los bachos, yo creo. Vale. Venga, pues, ahí intentamos contar con Arquicafé, ¿no? Así para que nos cuenten un poquillo más, bueno, pues, ¿qué es esto también de llevar una bienal, no? O sea, porque no tiene que ser nada fácil, no es una responsabilidad. Y, por otro lado, que ya ahondar un poquito más en la temática, ¿no? Y que nos cuenten un poquillo más sobre esto. Bueno, efectivamente. Bueno, me marcho yo, ¿no? Para dejar paso aquí a Fermina, que somos venidos, ¿no? Te marchas y damos paso a Fermina. Bueno, Darío, chao, nos vemos el lunes. Chao. Hola. Buenos días, Fermina, ¿qué tal? En el suelo, ¿qué no vas? Bueno, por fin, por fin te pongo cara en directo, porque tú y yo hemos hablado muchísimo, pero no habíamos coincido todavía. Ahí está. Te pillamos en la uni, ¿verdad? No, hoy tengo online. Ah, hoy online, hoy toca online. Bueno, pues Fermina Garrido, arquitecta, profesora, investigadora, experta en madera, no sé cómo presentarte. Perfecto. Así está bien. Y, además, parte del comité, miembro del comité científico del Congreso de los Cuidados, que es, digamos, el tema que nos compete hoy, ¿no? Que hemos traído. Congreso de los Cuidados. ¿Por qué? Sí. Bueno, el Congreso de los Cuidados lo organizan desde la Politécnica. Bueno, tiene un comité organizador de lujo, donde están Achu, Serafina, Sálvora, Flavio y Mara. Y con todas ellas yo he ido coincidiendo en los últimos años, pues, un poco al principio por casualidad, porque con Mara empezamos a trabajar en el tema, ¿no?, de Lina Bobardi y Reims. y empezamos a animarnos a los congresos de mujeres arquitectas, allá por el 2015, y este año ellas pidieron una ayuda para organizar este congreso, que además lo organizan junto con el encuentro solas. Y, bueno, yo creo que es un tema que está candente, ¿no?, en la arquitectura de hoy, en la arquitectura, en la ciudad, está un tema por pensar. Yo creo que un congreso es un formato perfecto, porque al final salen muchos temas, el comité organizador es muy variado y el comité científico también. Y al final, debatiendo de estos temas, se aprende, cambias tu perspectiva sobre el tema, te ayuda a mirar de otra manera, cosas en las que tú no habías estado atento o atenta y las quieres volver a pensar. Yo creo que es un formato estupendo. Sí, además, como formato de congreso, como paraguas, está genial, pero además dentro de ese formato, ¿aceptáis también textos, ilustraciones, cortos, audiovisuales? ¿Obras visuales? O sea, también ampliáis también ahí la perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que no solo es un comité científico tradicional académico, sino que se pretende conocer todo lo que se está pensando, lo que se está haciendo sobre el tema, porque muchas veces no son textos de investigación al uso. Muchas veces porque es un tema tan candente que tampoco hay tanta literatura académica para estudiar. Son tendencias, hay crítica hecha en forma plástica también, digamos, sobre todo hay mucha plástica, yo creo, en este tema. Muchísimo, también es verdad que, como es desde el comité organizador, bueno, son del departamento de ideación gráfica, lo cual yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque, y desde el máster MACA, que es un máster de comunicación arquitectónica, entonces al final es una mezcla, es verdad que es arquitectura, es pensamiento, es ciudad, pero también es cómo se cuenta esa arquitectura, cómo se cuentan esos cuidados en la arquitectura, o sea, hay algo más. ¿Qué tiene que ser para ti la arquitectura de los cuidados? Termina, tachán. Bueno, pues la verdad es que me cuestaría definirlo, sobre todo porque va cambiando, mi perspectiva ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo porque ahora tengo que cuidar de manera intensa. Es verdad que son niños, que no son personas mayores, o que no son otra gente que necesita también de cuidados, pero sí que es verdad que desde el primer momento que, como es que tienes que moverte por la ciudad, estando embarazada, pues ya empieza a cambiar tu vida, ¿no? O que tienes que subir escaleras, o que tienes que, y de repente te empiezas a dar cuenta de cosas que antes quizás no has sido tan empático al pensarlas. Todos lo tenemos en cuenta, pero no se habla tanto en la escuela de estas cosas, ni siquiera en la profesión. Pues, no, en la escuela, pues digamos que bastante hicieron con poder atacar accesibilidad, ¿no? Accesibilidad universal, ¿no? Que claro, todo el mundo nos imaginamos pues personas en sillas de ruedas, ¿no? O el carrito de la compra de la señora mayor. Y nos olvidamos del resto de cosas. Sí, 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 bueno, en mi época de escuela la flexibilidad por muchos profesores era pues considerada como algo que era horrible de cumplir y que estropeaba los edificios. Claro, yo crecí, o bueno, crecí como arquitecta, con ese pensamiento, ¿no? Porque claro, a ti te lo dicen en la escuela y tú dices, ah, pues es verdad, estropea la rampa, hay que meter una rampa, qué problema. Y luego, cuando empiezas un poco a reflexionar sobre lo que te están enseñando, dices, no, no es ningún problema. Al revés, es una solución y una facilidad para las personas que van a habitar ese espacio, ¿no? Vaya, bueno, pues muy interesante esto, muy interesante. Yo tengo compañeras que quisieran haber presentado ahí un vídeo también, lo que pasa es que solo aceptéis cortos, 15 minutos, se les queda pequeño. Bueno, ¿15 minutos de corto? Madre mía. Sí, no, claro, estos tienen un documental, tienen un documental, que bueno, les traeremos también por la Instatectura porque es muy interesante. Al hilo de hablar del Congreso de los Cuidados se nos ocurrió poder hablar también de este documental, ¿eh? O sea que, y bueno, ¿cómo es esto de ser comité científico? ¿Habías ido alguna vez? Mi primera vez. Así que no sé, yo siempre he estado en el otro lado. Vale. Teniendo que estar ahí. Ahí está. Y casi que lo prefiero, ¿eh? Estar en el otro lado porque ahora no sé muy bien cómo van a ser las cosas. La verdad es que esto de los comités científicos supone, no sé, para mí siempre me queda como una sensación un poco amarga cuando he estado en el otro lado. Bueno, cuando te dicen que bien porque a veces te apetece, no sé, seguir un poco debatiendo con quien te está diciendo que todo va bien y cuando te dicen que mal porque a veces no lo comprendes y te apetece debatir, ¿no? Yo creo que hay veces que esto del comité científico es difícil de gestionar. Bueno, no sé muy bien cómo va a serlo. ¿Os organizáis, digamos, también por grupo de formatos? Es decir, ¿tú te vas a encargar, por ejemplo, más de texto o te vas a encargar más de algún otro formato? No lo sé porque entiendo que será el comité organizador el que una vez viendo lo que hayan... Recibido. Recibido, sí. Distribuirá. Nosotras no distribuimos, claro, nosotras no sabemos. ¿Quién está? Ojo cerrado, claro. Está justo, justo. Exacto. Bueno, pues entonces cuéntanos un poquito cuándo son los deadlines del Open Call que están ahora mismo en marcha. Justo, me lo voy a ir aquí para no... ¿Cómo es? Uy, perdona. Sí, no te preocupes. Las tres modalidades de participación. Tenemos hasta el 3 de marzo. 3 de marzo, ¿vale? Bueno. El miércoles que viene, si no me equivoco. Ahí estamos las reflexiones. Vale. El 4 de marzo se lanza el Open Call de Cortos y Audiovisuales. Vale. Y el 5 de abril el Open Call de Obras Visuales. Vale. O sea, recibimos el 3 de marzo las reflexiones que llevan abiertas desde el 14 de enero. Y se abren el 4 de marzo Cortos y Audiovisuales y el 5 de abril Obras Visuales. Vale. ¿Y hay como un mes de margen para envío de cada material, más o menos? Pues yo creo que sí, hombre. Lo único que pasa es que yo creo que todo aquel que se anime con los cortos y audiovisuales lo podría ir preparando desde allá. Claro. Si tienes ya algo en mente, pues yo creo que puedes empezar ya a pensar cómo enviarlo. ¿Cómo va a ser el formato del Congreso, Termina? ¿Cómo va a ser ese formato? Es un formato mixto entre audiovisual, ay, perdón, entre online y presencial. También es verdad que, como es que para cuando sea el Congreso, pues tampoco se sabe muy bien cómo va a estar la situación. Claro. Y entonces, es la primera semana de octubre del 2021, entonces, si todo va bien, pues entiendo que el formato físico tendrá más presencia, pero el virtual se va a mantener de todas maneras. Vale. O sea, que se va a poder escuchar, ver, etcétera, todo el mundo va a poder acceder a la sala. Todavía están definiendo desde el comité organizado, están todavía un poco gestionando cómo es esa organización. Sí, sí, porque estamos lanzándolo ahora. O sea, porque queda mucho también por delante. Ellos lo lanzaron, yo creo que hace, pues eso, en enero, principios de enero. Sí, sí, sí. Ya nos habíamos hecho eco la semana pasada ya y tuvimos un poquito más porque nos parecía interesante también traerlo ya sobre la mesa, ¿no? Traer los cuidados, la ciudad y, bueno, traerte a ti, Termina. Bueno, no, hombre, yo creo que además, como es en estos últimos meses, han salido bastantes publicaciones sobre cuidados, ¿no? Está el libro de Izas Cunchinchilla, que es bastante interesante y que además abre muchos caminos para reflexionar sobre esos cuidados en la arquitectura y en la ciudad. Efectivamente, efectivamente. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? ¿Algo más que te parezca interesante de este congreso? ¿Por qué tenemos que aplicar? Pues yo, sobre todo, animaría a todos y todas, yo creo que nos tenemos que sumar de manera general, a participar, sobre todo porque al final terminamos haciendo red. Yo, de todos estos congresos en los que he sido participante, pues, sobre todo he creado una red de pensamiento que me ha ayudado a mí a crecer, ¿no?, como arquitecta. Y me parece fundamental el ser capaces de crear una red que te ayude a pensar, que te ayude a reflexionar y que te ayude, sobre todo, a ver las cosas de manera diferente. Efectivamente. Efectivamente, porque con esa red podremos llegar a trabajar de manera individual, pero también a hacer fuerza, digamos, de cara a normativas y de planes futuros, ¿no? Justo. Es muy interesante esto, Fermina. Qué bien. Bueno, pues, nos apuntaremos todas las fechas, apuntaremos el enlace a la web del Congreso, apuntaremos todo lo que nos has ido diciendo. También el libro de Izas Cunchille, que nos parece también muy interesante. Sí, hay temas audiovisuales, ¿no?, que sean, como tú dices, yo el que me estás diciendo de tus amigas, no sé muy bien cuál será, pero me encantaría verlo. Pero también ha habido varios documentales sobre los cuidados en la ciudad de Madrid. Hay uno bastante interesante sobre una organización en Vallecas. También están todas las redes de cuidados, ¿no?, el proyecto de mares. Puede ser de Raquel Congosto, estaba entre medio Raquel Congosto, por ejemplo. Y luego, aparte, el Urban Bat, el evento este que, bueno, hablaba además de domesticidades, ¿no?, ahí ya se metía directamente la vivienda, pero... Sí, el que hablo yo es del colectivo Urbanas de Pamplona, que es un colectivo que lleva más de 20 años. Curiosamente empezó sin arquitectas, eran politólogas, sociólogas, historiadoras, que trabajaban sobre ciudad, espérate. Y luego, poco a poco, sí es verdad que parece que, ¿no?, que se van orientando y, bueno, ya han hecho un documental sobre vivienda, sobre, en este caso, sobre la accesibilidad, o sea, sobre acceder a la vivienda, sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí se mezcla mucho porque hablan mucho de urbanismo de género, bueno, básicamente hablan de ellos. Muy bien. Entre todas, como dices, tejer red, saber que esto existe, ¿no?, hacer una especie de mapa, ¿no?, de los cuidados, de gente que trabaja en esta línea. Y también sé que en Logroño están trabajando como ciudad cuidadora algunas acciones, pero, bueno, no dejan de ser pequeños pop-ups, ¿no?, que, como dices, algo así, un evento gordo, ¿no?, que además tenga ese doble formato físico y virtual, ¿no?, físico y digital, digamos, se puede hacer, ¡pum! Sí, porque muchas veces todos, como todas estas intuiciones, están flotando en el aire y necesitan como un desencadenante, ¿no?, para tomar fuerza. Y justo estos congresos pueden ser esos desencadenantes, donde además, lo que te digo, conoces a mucha gente, ves que lo que tú estás haciendo no es algo que, como es que sea único, sino que lo está haciendo mucha gente más y eso al final es algo bastante bueno. Es muy motivador, además. Mira, hice Mara, que si no me equivoco es una de las organizadoras. Muchas gracias por compartir, os animamos muchísimo a participar, podéis mandar resúmenes, trailers, etc., porque veremos cómo encajarlo todo, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, mira, de aquí ya les mando también una sonda a las urbanas, y verán cómo encajarlo todo. Seguro, seguro. Bueno, Fermina, pues ha sido un placer, además, arrancar un lunes con alguien tan sonriente como tú, me parece que es algo que estoy de colas. Que ahora me toca, bueno, ahora tengo un maratón de clases. Pues, a tuve con el lunes. Con alguien. Muy bien. Pues muchas gracias, Fermina, por tu tiempo. Nos vemos pronto. Chao, animales. Y con los demás, nos vemos el lunes aquí. Chao. 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 Chao.